16, verso 16, 17 dice a la gloria de Dios, Padre de Dios, Hijo de Dios, Espíritu Santo porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros, lo que vivimos, lo que hayamos quedado seremos arrebatados justamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor papá del cielo, que palabra es esa, que palabra es esa, aleluya, santo gracias te doy Señor por tu amor, te pido que me guste de manera especial en esta noche como me tiene acostumbrado Dios, y que tu gloria mientras pedico tu palabra se manifieste en este pueblo, Dios mío, y que tu unción se mueva, Padre a través de esos bancos, Andalía y Azor, en el nombre de Jesús de Israel Espíritu Santo, imparte vida a través de esta palabra y que esta palabra, Dios mío, pueda establecer parámetros en nuestra vida y estar preparado para tu encuentro, Señor amado en el nombre poderoso de Jesús, estoy en tus manos, Señor úsame para tu gloria hombre, Señor, sean dadas a ti, Padre, por los siglos de los siglos déle las manos, hermano, y dígale, esperamos el arrebatamiento